Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy súper contento, traigo algo espectacular que es un truco mate mágico. ¿En qué consiste o qué vamos a necesitar? Simplemente 20 objetos fácilmente manipulables y que podamos conseguir también de forma fácil. Por ejemplo, 20 papayas, un fácil, o 20 cilindros de gas, o 20 extintores, 20 sillas, 20 calabazas, 20 sandías, o con animalitos, pueden conseguirse 20 elefantes, o si ven por ahí, pasar 20 camellos, con camellos sale espectacular, me encanta. O con 20 anillos de diamantes, me parece muy divertido. Ahora, para los más tradicionales, pues pueden hacerlo con 20 cartas, horrible. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros 20 objetos, y de ellos vamos a retirar cualquier cantidad menor que 10. Ni siquiera hay que contarlas, simplemente que notemos que sean menos de 10, y los retiramos. Si lo están haciendo con elefantes, retiran menos de 10 elefantes, y cuentan cuántos les quedan. Por ejemplo, supongamos que nos da 14. Sumamos las cifras de ese número que nos quedó, 1 más 4 en este caso nos da 5, y retiramos 5 objetos más, en este caso 5 elefantes de los que nos quedaron. Después de eso, retiren 3 más. ¿Con cuántos elefantes quedamos finalmente? Ahora, vuelvanlo a hacer, esa vez con camellos. Con camellos es espectacular, se los recomiendo. Y no lo hagan con perritos, con perritos no sale tan bien, no sé por qué, pero con camellos sí, con gatos sale bien, en general también. Entonces, pruébenlo, ensayenlo, y envíenme sus comentarios a castimatema.gmail.com Envíenme también sugerencias de videos o temas que les gustaría que viéramos sobre matemáticas. Si es de matemáticas recreativas, mejor, pero no necesariamente. Bueno, entonces, espero que estén muy bien y recuerden que todos tenemos poder matemático. Chao.